Abuelo, vamos a todo lado, vamos a volver por su lado Yo a ti que voy a ir a todos, vamos a ayudar Más allá de los nombres, nosotros nos invas Que se lo manda la policía Más allá de la policía, más allá de la policía Más allá de los nombres, nosotros nos invas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.